Hola, hola, hola mi gente, entérate, entérate, entérate. Bueno, para los que no saben, aquí Sandra Graves y hoy tengo un mensaje muy especial para ustedes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A mí se me ocurrió preguntarle a hombres y a mujeres, bueno, y también mis propias experiencias sobre este tema. Y el tema se titula, ¿Estás saliendo con un hombre o con un niño? ¿Y sabe por qué salí con esto? Porque muchas muchachas me mandan mensajes, mujeres me mandan mensajes, y chicas me mandan mensajes, y por eso es que quería compartirlo con ustedes. Bueno, lo escribí esta mañana, así es que voy a estar leyéndolo y voy a compartir con ustedes esto, las comparaciones entre un hombre y un niño. Así es que aquí va, y dice, un hombre busca una mujer inteligente para que le apoye. En cambio, un niño busca chicas débiles para sentirse hombre. ¡Ay! Eso es la verdad, eso es la verdad. Así es que si no te gustó, aprende más para que te vuelvas un hombre. Un hombre busca cómo conquistar a una mujer. Un niño busca cómo utilizar a las chicas, a las niñitas que tiene en su vida. En cambio, un hombre busca aprender de sus errores. Un niño busca cómo cometer los mismos errores. ¡Wow! Pero bueno, déjame decirte que un hombre actúa con confianza, aún cuando tiene miedo. En cambio, un niño actúa con soberbia y se entrega a sus miedos. Esas son las cosas que estoy tratando de compartir con ustedes para que ustedes, niños, no se entreguen a sus miedos y puedan convertirse en hombres. Sigo, un hombre está intentando en compartir su amor. Repito, un hombre hace lo posible por compartir su amor. En cambio, un niño hace todo lo posible por encontrar sexo. Un hombre hace lo que pueda para ayudar a su mujer. En cambio, un niño hace todo lo posible para humillar a la chica, a la niñita que él tiene cerca de sí. Un hombre busca cómo mejorar la dirección de su vida. Un niño necesita una dirección, pero él no lo sabe. Y déjame contarte este. Un hombre hace hasta lo imposible para apoyar a su mujer. En cambio, un niño hace hasta lo posible para criticar a las chicas. ¿Eres uno de ellos? ¿Eres una chica que estás permitiendo que un niño, un chico que dice llamarse hombre, abuse de ti? ¿Eres una mujer que supuestamente, porque tienes hijos, piensas que eres una mujer? Pero, ¿estás como perrita correteando a los niñitos? Porque déjame decirte que si tú tienes un hombre en tu vida, no tienes que correr hacia él. Él va a correr hacia ti. Pero si tú tienes un niño que te interesa, lo que pasa es que tú vas a seguir corriendo a buscar a ese niño. Continúo. Un hombre tiene integridad, ya que lo que dice, lo hace. En cambio, un niño está lleno de inseguridad porque él no confía en sí mismo. Has estado con muchos hombres de esa manera. Yo sé, porque a mí también me ha pasado. Déjame decirte que estas cosas que yo estoy compartiendo contigo, no simplemente las comparto porque las leí en un libro o porque alguien me los contó, sino porque antes yo era una niña en busca de niños. Antes yo era una niña insegura en busca de niños o jóvenes inseguros. Hoy en día soy una mujer con un hombre y por eso es que puedo compartir contigo. Si eres una mujer, ¿qué estás con un hombre? Si eres una niña, ¿qué estás con un niño? Y si eres un hombre, ¿qué estás haciendo un buen trabajo y continúa haciendo ese trabajo? Así es que este mensaje es para todo aquel que quiera mejorar su vida. Porque todos podemos mejorar nuestras vidas. Si podemos identificar a dónde estamos situados. Un hombre se hace responsable de cada acto que toma. En cambio, un niño es irresponsable en todos los actos. Encima de eso, quiere echarle la culpa a todos los demás. Un hombre crea oportunidades para mejorar su vida. Pero déjame decirte, un niño busca oportunidades para empeorar su vida. Porque comete los mismos errores. Un niño, o vamos a decir, un hombre busca tiempo para escuchar a su mujer. Porque la valora. Porque la valora. Un niño busca cómo ocuparse para no escuchar a su chica o a su niña. Un hombre procura, procura que sus amigos respeten a su mujer. En cambio, un niño. Un niño. Gracias, gracias mi gente por estar conectados aquí en El Código. No olviden que estamos aquí todos los martes a las 7 pm hora centro. Te traemos coaches, conferencistas, expertos en varias materias y hasta clases semanales para ayudarte a crecer. No olvides que yo, tu anfitriona Sandra Graves, estoy dedicada a ayudarte a crecer. Si tienes alguna pregunta o comentario o si eres algún patrocinador, por favor, envíanos un mensaje al info. Un hombre procura, procura que sus amigos respeten a su mujer. En cambio, un niño le falta el respeto a su chica, a su niña, junto a sus amigos. Eso es lo que sucede cuando tú estás con un hombre o cuando tú estás con un niño. Un hombre, déjame decirte que así como lo dice en mi Biblia, un hombre busca consejos de hombres sabios. En cambio, un niño comparte su estupidez con otros niños como él. Exactamente. Eso es lo que hace un niño. Le gusta hablar de todo lo que hizo con las mujeres o con las chicas o todo lo que está por hacer. Pero nunca lo termina porque simplemente es un niño. Un hombre busca como complacer a Dios. Sí, un hombre, un verdadero hombre busca como complacer a Dios. En cambio, un niño busca complacer a los hombres porque eso es lo que le interesa. ¿Quién le va a aplaudir? ¿Quién va a decir que es extraordinario? Porque él mismo no cree que es extraordinario. Y déjame contarte, por último, en Primera de Corintios 13.11, eso me lo compartió un pastor para que yo pueda agregarlo a este mensaje. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Tú también te puedes convertir en hombre si tú eres un niño. Pero chicas, 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 mujeres inseguras y niñitas, donde sea que ustedes estén, por favor, escúchenme. Estoy compartiendo esto con ustedes porque yo tuve que pasarla difícil. Yo permití que los niños me utilizaran porque yo misma no creí en mí misma. Yo no creí en Sandra Graves, la que hoy dice que es la motivadora. Yo no creí en mí. Por eso es que yo buscaba niños. Perseguía a niños. Pero una vez que yo tomé la decisión en ser mujer y pararme fuerte y en confiar en Dios, en Cristo Jesús, allí fue donde yo empecé a conocer hombres. Y me junté con un hombre que Dios me mandó a mí porque notó que ya yo me había convertido en una mujer y merecía estar con un hombre. Así es que déjame decirte que es posible que Dios te envíe el hombre de tu vida. Es posible que Dios te envíe la mujer de tu vida. Si tú estás buscando una mujer, tienes que ser un hombre. Y si tú eres un niño, lo único que vas a encontrar es niñitas, chicas que puedas utilizar porque tú no eres lo suficiente hombre para conseguir una mujer segura. Así es que déjame decirte que chiquitas, niñitas, donde sea que estén, dejen de perseguir a los niños. A los hombres no se les persigue porque cuando un hombre es hombre, él va a buscarte a ti. Él va a hacer todo lo posible porque tú lo notes, porque tú le pongas atención y por conocer si tú eres la mujer para él. No todo hombre que diga yo soy hombre es hombre, porque acuérdate que los niños son mentirosos y saben imitar los pasos de un hombre. Por favor, háganme caso, ya que cuando yo era joven yo no hice caso y pasé una vida de caín. ¿Por qué? Porque Sandra es una cabezadura. Ustedes, ustedes mujeres no tienen que ser cabezaduras como yo, Sandra Graves, que todo lo aprende de la manera difícil, de los golpes. Mujeres, permitan, permitan que los hombres, los verdaderos hombres la cortejen, busquen, las busquen a ustedes. Porque cuando tú pasas el tiempo correteando a un hombre, él no va a estar interesado en ti, porque él quiere una mujer que permita que él sea hombre. Cuando tú estás corriendo atrás de un hombre, él no te va a respetar porque él quiere luchar por lo que desea, por esa mujer que desea. Eso fue algo que yo aprendí. Déjame decirte que cuando mi esposo me estaba cortejeando a mí, él tuvo que luchar duro para encontrarse esta negrita. Él tuvo que luchar duro para poder conseguir a esta mujer. Porque yo me di cuenta y lo acepté porque yo noté que él era un hombre para mí. Así es que permite que Dios te ayude en encontrar al hombre de tu vida si no lo tienes. Permite que Dios te ayude a disfrutar el hombre que tienes en tu vida. Y si tú eres una chica, una niña, por favor, por favor, cambia tus acciones para que tú, en el futuro, Dios te permita encontrar a un verdadero hombre. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Así es que por favor, comenten, compartan este mensaje y díganme cuál es la diferencia entre un hombre y un niño. Besos y bendiciones a todos. Los veo pronto. Chao. Chao.